¿Qué pasa lobos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, estamos aquí en Forza Horizon 5 y vamos a quemar la 1050 Ti Es precioso Emoción Vamos juntos como amigos y familia Pues venga, a divertirnos un poco Venga, a atarlo todo Vamos Vamos ya Bienvenidos a México Vamos El coche se siente... A ver, frenamos Vale Cámara Ahí Vamos, vamos 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 Joder, se siente espectacular Vamos Ahí va Vamos, vamos Y para rebobinar Vamos a ir hasta... Más o menos... Yo creo que... Sí, por aquí Ahí Eso Vamos Vamos O sea que si la cagamos... Podemos rebobinar ¡Eva! Menos mal que me dejan ganar y todo ¡Eeeh! ¡Vamos, gente! ¡Vamos, otra! ¡Otro salto! ¡Uh! Muy chulo, muy chulo Muy chulo Vamos ¡Vamos! ¡Ya! ¡Ya! Este coche... ¡Eeeh! 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 ¡Venga, vamos! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Se siente diferente! O sea, es cierto Que cada coche... No sé cómo explicarlo Pero si se nota el comportamiento Es diferente Al otro que he cogido El terreno ¡Wow! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tormenta de arena! Tormenta de arena No sé si con mi gráfica... A ver el agua ¡Wow! ¡Guay! ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡Se me va, se me va! ¡Se me fue! ¿No lo abominamos? No pasa nada Ahora eso está ¡Jejeje! ¡Vamos! Ahora sí, ¿no? ¡No! ¡No! ¡Aaah! ¡Venga! ¡Pues nada! ¡Otra vez! ¡No pasa nada! ¡Jejeje! 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 ¡Vamos! Bueno, la tormenta está ahí ¡Sí! ¡Que os играą la tormenta! yo creo que mi gráfica no ha podido con la tormenta vamos ya pero esto con un ordenador guapo y una gráfica de estas super guays y un monitor de 144 256 lo que queráis esto se ve increíble vamos ya truñados en la selva te 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 vamos y otro coche el agua se nota diferente también vamos los flamencos flamencos vamos te 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 es divertidísimo te 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 flamencos vamos te 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 los reflejos pienso que yo una gráfica el agua o mi gráfica no puede ir con estas cosas, pero bueno, hace la función. ¡Epa! ¡Vamos! ¡Que llegamos tarde! ¡Joder! Es bonito, ¿eh? Los paisajes. ¡Epa! ¿Y ese? ¡Vamos! ¡Ay va, ay va! ¡Que me llevo todo por medio! ¡Vamos! ¡Ewa, un burrito! Casi le pillamos. ¡Por el puente, vamos! ¡Epa! ¡Epa! ¡Vamos! ¡Por aquí, por aquí! ¡Qué maravilla! ¡Vamos! ¡Y el puente ese, ¿dónde está? ¡Joder! ¡Magnífico! Muy bonito, muy bonito. Autopista al horizonte. Y ahora... Último descenso. ¿Y ahora qué me dais? ¿Este coche? ¡Vámonos a oír lo que habéis hecho! ¡Venga! ¡Wow! ¡Jajaja! ¡Ahí está! ¡Vámonos al festival! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eva, México! ¡Sí, ahí me he ido, eh! ¡Es la emoción! ¡Ten, ten, ten, ten! Es que hay tanto paisaje, tanta cosa por ver, que te despistas. ¡Ten, ten, ten, ten! ¡Ten, ten, ten! ¡Eva! ¡Vamos! 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 ¡Ya te digo! ¡Eso es una aventura! ¡Vamos! ¡Vamos, caña! ¡Vamos, caña! ¡342 kilómetros por hora! ¡45! ¡Ahí va! ¡A este no le podemos coger! ¡Vamos! ¡Que ya llego! ¡Ahí está! Muy bueno, ese es un logro que me acaban de dar Oh, que guay Bueno, pues voy a coger ¿Puedes coger personaje aquí? Yo voy a coger una chica Esta Y ahora, mira, elegimos también este peinado Que hay un montón Yo creo que me voy a quedar con el... Con el rosita ese de arriba, me ha molado Y color Ah, brazos Son biónicos Y piernas Qué guay, ¿no? Pues yo quiero un brazo Estas son piernas, tal... Yo creo que sí Pero... Esto que no lo hemos elegido El color Que yo creo que... De estos que hay... Yo creo que me quedo con... Morado, rosa Yo creo que rosa, morado Rosa Y el brazo, el brazo, el brazo lo quiero El izquierdo Sí Así, en azul Ella, claro Voz No, esto lo he hecho mal, ¿no? Hay que escuchar la voz Esta será Esta será... Claro Esa, esa es tu voz Qué guapo A ver Ahí nos reciben El super carro Y ahí estamos Con nuestro brazo biónico Ahí está Que viva México Más chico Esto ya será El introductorio Hey, mi amigo Cuando te despediste de ese avión ¿Qué pensabas? Estaba haciendo mi mejor No pensarlo Jamien me dijo Me expectar Big things from you Pero No hay nada Espectacular Sí Hayley Tengo mucho Para mostrarles Cerros Desiertos La jungla Pirámides La belleza de México Tu pronunciación Estuvo muy bien Por lo tanto Estaba mejor Escucha Si planas de despedir El festival En cualquier punto Necesitas una de estas No problemes Jefa Creo que esto es tuyo ¿Cómo fue tu volante? No malo La procedura de despedida Fue un poco rara Sí, lo juro Vamos Rami Sállate Expediciones Yo Coordinar Festival Logistics Que apenas Lleva Primita Ven Primita ¿Qué llamas Primita Primito? Vamos a ser De banda Alejandra ¿Verdad? Si el rumor Es sobre Lo que puedes hacer Con un motor Es verdad Estoy seguro Que nos vamos Oh Hablamos ¿Habemos la entrega? Lleva esta mañana Sí Mira Qué chulada Esto es bastante Una colección Tienes un sabor Les voy a ir A la garaje Pero ¿Cuál Te vas primero? Esto es para que elija coche Aquí Ojo Qué guay Corvette Stingra Stingra y Coupé Bronco Ford Bronco Y Toyota GR Supra Yo creo Que me voy a quedar Con el Este Supra O el Corvette Yo creo Que el Corvette Sí Vamos Vamos Dentro Joder Precioso Pero Voy a Voy a ver El otro Que Como se puede Ver por dentro A ver Este Ya te digo Bueno Pues yo creo Que me quedo Con el Con el Corvette Sí Hay que ver La animación Es forzosa El Corvette Ahí está Oh Que puedo Poner La matrícula Pues ya sabes Buen Yo 75 A ver Si puedo Poner Vale N Puedo Poner Un símbolo En el Medio Pero Entonces No coge No Prefiero Poner Es que Si pongo Si pongo Si pongo simbolito De este Que mola No me coge Job 75 No Prefiero Poner Poner Normal J Bond Job La O Ahí V Vamos 75 Joder Que da Guapo Ahí Está Y Aceptamos Vamos Precioso Precioso Eh Madre mía Esto es Esto es Más Más De lo Que yo Creía Pedazo De mapa Con todas Las Misiones Coches Que hay Que rescatar Así Como Tesoros Al filo De lo Imposible Osea Que hay Juego Juego Para Para Largo Vamos Allá Bueno Pues nada Espero que os haya gustado Esta introducción Que ya la habéis visto Por ahí Mil veces Cuidado Sed felices Y no olvidéis Aullar a la luna Chao Chao Nos vemos Chao 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 Gracias por ver el video.